Mi canción favorita lleva como título es... La canción El buzón es... Y el letrero también El globo azul El mes de abril es... Los dulces de Ziggy son... El canto del pájaro es... Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dije es... Pedreroc Todo pertenece a... Pedreroc Todo lo que puedo ver... Oeste, Norte y Sur Yo acaricio lo que es... Pedreroc Soy Stingy y soy... Pedreroc Y esta intervención musical también es... Pedreroc El suelo y el techo es... Pedreroc Sentimientos también... Nunca lo olvides... Todo lo que veas es... Pedreroc 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 Que quede claro... Es... Pedreroc 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 Pedreroc